La Asignación Universal por Hijo cumple 3 años. Anunciada en el 2009 por la Presidenta Cristina Fernández, significó la ampliación de las asignaciones familiares a los menores de 18 años de padres desempleados, monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico o del mercado informal. Diego Bossio, titular de la ANSES, resaltó que la medida se convirtió en la más inclusiva de los últimos 50 años, porque permitió alcanzar un histórico piso de protección social en nuestro país. Su aplicación se tradujo además en un aumento importante en la cobertura de salud de los más pequeños, de la matrícula escolar y de la asistencia de los chicos a los colegios. Hoy, la Asignación Universal llega a 1.800.000 hogares distribuidos en todo el país, cubriendo a más de 3 millones y medio de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La Ley de Medios Argentina no vulnera el derecho a la información ni la libertad de expresión. La afirmación corresponde al ex juez español Baltasar Garzón, quien de visita a nuestro país se reunió con el titular de LABSCA, Martín Sabatella, para transmitir su respaldo a la nueva normativa legal. La ley de aquí, la ley argentina, no cercena los derechos de libertad de información y de expresión de información veraz, sino todo lo contrario, por tanto, lo que regula son las cuotas de poder empresarial que se acumulan en este sector y que no deben de existir posiciones de auténtico monopolio. No lo digo ahora, es algo que lo tengo dicho ya hace muchos años y publicado, y no es un sector que deba de regirse por esa acumulación de poder, porque se convierte no ya en el controlador del poder democrático, sino en el que usa realmente fuera de vía democrática ese poder en una zona tan sensible como esta. Argentina en Noticias